¿Acaso alguna vez se imaginaron reducir el estrés diario con unos audífonos? Pues esto ya existe. Metal Mind es una idea de startup francesa My Brain, que tras ser presentado durante el CES del 2015, obtuvo un gran éxito en su campaña de crowdfunding en Kickstarter. ¿En qué consistía exactamente el proyecto? Básicamente, en el desarrollo de unos auriculares equipados con sensores neuronales, capaces de percibir nuestro nivel de estrés y actuar en consecuencia. Metal Mind es un accesorio para el móvil que al principio da cierto miedo, y es que trata de unos auriculares capaces de tranquilizar a las personas más estresadas, midiendo mediante el uso de sensores las ondas cerebrales. Una vez que las detecta, manda los resultados mediante Bluetooth a un terminal iOS o Android. Una vez analizado esos datos, la propia aplicación propone canciones que permitan al usuario relajarse y reducir el estrés del día a día. Para lograr unos resultados efectivos, es necesario emplear un tiempo de como mínimo 3 minutos, aunque se recomienda 15 minutos. Dependiendo de la intensidad del estrés, la música que se reproduce va cambiando. Y al final de la sesión, se muestra un gráfico que permite ver la calificación del usuario y el proceso. Reportó para Desde la U, Alpina Landires.